¡Yeah! Tras el ciclo perfecto de gama, llega la competencia en el boss negro, habilidad, destreza, fuerza y resistencia serán la clave fundamental para enfrentar este boss y no decir adiós al desafío. ¿Quién se irá? Lo más probable es que se vaya lejos, ya que no ha demostrado gran habilidad en diferentes bots, al contrario, ha demostrado ser muy débil. Perder no es una opción, no hay triunfo sin dificultad y lo inesperado puede suceder. ¿Y tú qué opinas?